Música Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta Y puedo escuchar tu llamada Oh, tan solo Oh, tan solo Servida ya tu boca, tan dulce está tu boca, un dulce con un blus amargo Un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento y muere mil pedazos No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean, tan, 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 tan tristes Quizá habrá sido el destino, o ese vaso de vino, que dijiste Oh, tan solo Oh, tan solo Oh, tan solo Salta la cuerda Salta la cuerda Salta la cuerda Se enruida y cae de boca Salta la cuerda Se enruida y cae de boca Oh, tan solo 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 La vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera, tenía esa luz en la mirada. Sus piernas cortaban las lenguas del sol. Todo eso fue tan suficiente. Y sin pensar enfrente me crucé. Casi sin voz mostré los dientes. Y del caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna. Sombras en sombras no se deja ande. Lejos del dueño de tus ojos, lejos. Yo no me explico por qué estás con él. Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte. Cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Hoy caminabas en cámara lenta. Cuando mordí esa rosa tus pies. Y me ignoraste en forma tan violenta. Y si me viste, fingiste, no me... ¿Por qué? Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte. Cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. ¿Por qué? Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte. Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte. Yo no me explico por qué estás con él. Hoy vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se llegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a la ciudad de la amargura que intento cambiar. No se da mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir. Pude mirar el paisaje y seguir. Tan tonto fui aquella tarde me hiciste dudar. Trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo al sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir. Voy a mirar el paisaje y seguir Y al volver a mi querida ciudad contaré A los amigos que un día dejé esta aventura simple Voy a mentir cuando les diga que ya superé Que nunca hubo dolor en mi piel Que nada tuyo existe, nena, no Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Fue mirar el paisaje y seguir Fue mirar el paisaje y seguir Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Fue mirar el paisaje y seguir 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 En la ciudad gris Bares y cafés Tienes que olvidar No, 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 no Y justo pensé, pensé por pensar yo que estaba acá Mená, ¿dónde estés? ¿Cómo, cómo estás? Seguido verás en el restaurante Pero él no te espera, él no te espera y no olvidas Y ves que esta tristeza no puede ser Que algo mejor tienes que abrir Algo por donde salir a andar Dale, dolores no llores 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 Servilo para tu amor Servicio para tu amor Servicio para tu amor Servicio para tu amor Si viene y entra por esa puerta y yo me muero Fantasma o no pose en él y él en vos Y brillo loco la bandeja está en sus ojos negros Ya basta, ya basta, sabemos que terminó Dale, dolores, no llores Dale, dolores, no llores Dale, dolores, no llores No Dale, dolores, no llores Dale, dolores, no llores Dale, dolores, no llores Oh, 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 oh Todo pasa 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Juan Pedro Pazola, nuestro gran amigo Qué ganas de verte, tenemos todos acá Hace tanto tiempo que no te sentimos Contando a tus cuentos de la buena pista Juan Pedro Pazola, nuestro gran amigo Qué ganas de verte, tenemos todos acá Hace tanto tiempo que no te sentimos Contando a tus cuentos de la buena pista Voy a quemar la piedra de tuyo por al Así no hay amargura y se va el dolor Voy a quemar la piedra de tuyo por al Así no hay amargura y se va el dolor Fasolita, querido A ver, cuarto, venís por acá Fasolita, querido Que te quiero ver, te quiero contar Lo mal que se vive, lo bien que se está Oh 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 Qué ganas de verte en el monodos acá Hace tanto tiempo que no te he sentido Por tanto a tu encuentro de la buena pica y va Voy a quemar la piedra de tu locura Así no hay amargura y se va el dolor Voy a quemar la piedra de tu locura Así no hay amargura y se va el dolor Hazolita querido Hazme cuando venís por acá Hazolita querido Que te quiero ver, te quiero contar Lo mal que se vive, lo bien que se está Oh, 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 oh Ovo al árbol me están vaneciendo Oh, 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 oh A beber en los jatines irde Oh, 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 oh Ovo al árbol me están vaneciendo Ah,洲 va el árbol que está amaneciendo Ah,洲 va el árbol que está amaneciendo Oh, 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 nuevemente en los gatiles Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no entiendo que hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, me temeo al bisabuelo con los regos en la cocina Y yo soy Slop, el nuevo chico top, arranco miércoles, salito en la oficina Y todo el mundo saltando con el, yo por mi abuela te voy al pa' Y yo me debo al compás, y yo sin paz, que desde acá veo verte Y todo el mundo saltando con el, yo por mi abuela te voy al pa' Y yo me debo al compás, y yo sin paz, que desde acá veo verte Y en esta lanza soy rey sin color, y en esta lanza me bailo en un jardín Yo saltando sin paz, voy a quedar, voy a quedar como alguien Y yo me debo al compás, y yo sin paz, voy a quedar como alguien Y yo sin paz, voy a quedar, voy a quedar como alguien y yo sin paz, voy a quedar como alguien Yo sin paz, voy a quedar como alguien Árboles de cordero sobre la ciudad, árboles de fuego para navidad. Rollas que destellan en la noche azul, abollada estrella vieja cruz del sol. Los globos ahora se excitan, tiemblan frente a la TV. Aunque el plan sale de frisa, el plan va saliendo bien. Viendes de cordero cruzan la ciudad, gritan su deseo de justicia y libertad. Despertar de un sueño, tu cuello sin nariz. Carnaval del hambre, si pueblas verdes. Vígetes y horcas, muerte en el corral. El poder es ciego, no puede escuchar. Me duele la risa, me duele cantar. Basta de corriza, basta de saltar. Llora quien se pierde, llora quien se va. Viendes de cordero, muerda sin soltar. Sangre en la vereda, en el palacio gris. Sangre en la escalera, la tuya bajo tu nariz. Viendes de pueblito, villa, crecen en el interior. Teudo medieval, donde se llama señor. La escuela no abre, cierra el hospital. La escuela no abre, se habla del interior. Volviendo a la escuela, a la playa, hasta el interior. Yo me duele la risa, me duele cantar. Basta de cordizas, basta de saltar. Y me duele la risa, me duele cantar. Basta de cordizas, basta de saltar. Vuelve sin soledad Mi satisficimiento será tu mejor Que la noche estai como te va el sol Mi satisficimiento será tu mejor Que la noche estai como te va el sol Mi satisficimiento será tu mejor Mi satisficimiento será tu mejor Mi satisficimiento será tu mejor Iba confiado en Lillera a la playa Donde ninguno se baña sabes Salud querida, querida eminencia La diferencia esta en el jacket Es conocida la vida de este escroto Su nombre si se cae ignora la ley Lo identizaron con uno por otro Se volvió loco y dice que vale Algunos dicen que era maestro Otros afirman que era doctor No hubo dinero para su genio La cretinada privatizó Ahora la yunta a veces lo encierra Y escucha la lucha del globo campeón El profesor y arquero y seca Seca su frente y renuncia al dolor Hey! 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 Sape tus ojos, queETA És tu! ________佛 Sape tus ojo ronjol Para que baje Para que vuele siempre blanco? Es tu gran corazón Sape tus ojo ronjol Para que vuele siempre blanco? Para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón Dale piso gordo para que vaya siempre el gran corazón se dejan de joder, después se toman un vino en la arena se duermen sin pena hasta el amanecer el trozo no es dueño del ping-tong que toma de la nata se lo lleva ni del camión ni del tren ni del puño de serro pague la lámpara que cuelga ni del gato ni del kerosene ni la gallina, la vaca, la tía, la rana, la zan y de los aviones que ven las rutas que recorren, teléfonos que ignoran ni las voces en la radio ni las noticias de ayer Comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel tus ojos verdes, tus oasis para mi ser la ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad pero mi suerte es negra, mis dientes van hasta allá ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía en tu abierta ves sobre mi casa ya estás y yo ya te cobraré y toda mi vida aquí, estoy abusando, girando la bola va ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía en tu abierta ves Y cada día trae su color, y cada noche seré un apostador El cero siempre girando alrededor Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados, propina especial ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía en tu abierta ves sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, estoy abusando, girando la bola va ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados, propina especial ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Así que ante Dependiendo que seis años Llego ya hasta la mitad, toda bien cubierta ves Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, me estoy apostando Girando la bola, no te pasas para no Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción Toda la luna cabe en mí Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar De otro cielo alrededor Todos esos deseos de noche fría y de alcohol Hoy te los quiero regalar El agua me salpita, el fuego es realidad Me gustaba tanto tú Oh... 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 Dejando que suceda, es más fácil así El cuerpo bien sabe flotar Distintas las miradas y tu contestación Muestra que inútil fue mi hablar La mente está vacía, el cuerpo quiere girar Y en la pupila aquel dolor Voy a llevarte muy bien Y ahora sé muy bien que me llevarás Hasta donde estés, a donde vayas Un tatuaje azul en la bolsa azul Oh 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 Sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad Voy a llevarte en mí y ahora sé muy bien que me llevarás Hasta donde estés, a donde vayas Un tatuaje azul, el amor 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 Un tatuaje azul, el amor